Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Dirigirnos brevemente a una propuesta a la bancada del PSUV. Fíjense, los diputados que intervinieron de esa bancada hablaron de buscar soluciones a la crisis, que la situación está detenida, que tenemos que atender la crisis. Nadie negó la renovación del CNE, es decir, de manera implícita, se habla y se desconoce incluso lo que sucedió el 20 de mayo del 2018. Se entiende además de manera implícita y se canta el juego en este momento, muy claro. Se canta el juego diciendo que si no está en desacato y va al TSJ, entonces primer elemento al pueblo de Venezuela. Si no quieren escuchar, diputados, estoy dirigiéndome. Insistir en un acuerdo parcial con los mismos actores que no cumplieron ni siquiera el 20 de mayo del 2018 y nos trajeron a este desastre, ¿cuál va a ser la diferencia? Un desastre peor, evidentemente. Insistir en un acuerdo con los mismos personajes menos uno, por cierto. Actores políticos, ¿a dónde nos va a llevar? Al mismo desastre. Y hay un reconocimiento implícito en este debate de ese elemento. Porque si no habláramos, si no nos habláramos, de busquemos soluciones. De que hay que renovar el CNE. Que Venezuela quiere y necesita soluciones, ¿vale? De manera implícita se reconoce esta emergencia en este momento. Y no importa cuánto griten, diputados. Este debate se trata de eso. De buscar soluciones. Hace cinco semanas, hace cinco semanas, aprobamos en este Parlamento un acuerdo de propuesta de solución. Que pasaba precisamente por una elección presidencial realmente libre. Y ahí es donde no hay acuerdo en el debate. Ustedes hablan de la elección parlamentaria, a la cual, por cierto, nadie del pueblo de Venezuela se niega. Lo que estamos diciendo es que no soluciona nada. Que eso, por esa vía, de insistir el desastre, de insistir en la tragedia, solamente va a acabar aún más el foso en el que está hoy, lamentablemente, nuestro país. Y por el cual aquí estamos trabajando para atender la emergencia y para solucionar al pueblo de Venezuela. Tampoco ha funcionado, diputados, la represión. Tampoco ha funcionado la cárcel política. Tampoco ha funcionado el asesinato político. Seguimos aquí. Este Parlamento ha sobrevivido. Nosotros, como clase política, hemos sobrevivido dirigiendo un proceso de cara al pueblo de Venezuela. No es la represión, no es la intimidación, no es el miedo, no es atropellar la Constitución, no es imponer un proceso que no corresponde. Esa no ha sido la vida. Esa no ha sido la vida. Entonces, pueblo de Venezuela, si es evidente que es la elección lo que soluciona la crisis que tiene Venezuela, si es generar confianza nuevamente en el país, que haya inversión, atender a los maestros, a las enfermeras, es evidente. Y hoy hay un reconocimiento muy claro, muy claro, de que no funcionó la locura del 20 de mayo del 2018 con los mismos actores tratar de barnizar un proceso que tampoco va a funcionar. Entonces, y como lo dijimos hace cinco semanas, nosotros, la mayoría del pueblo de Venezuela está listo para un acuerdo, está listo para una solución, estamos listos para poner fin al aislamiento financiero y económico que tiene Venezuela, estamos listos para avanzar, por eso llamamos a la protesta, por eso van las enfermeras y los profesores a la calle, estamos listos. Ahora, como yo sé que ustedes no deciden, que lamentablemente tienen que consultar, y digo lamentablemente porque ustedes quieren una solución, la mayoría de los que están aquí, yo someto a votación de la Cámara declararnos en sesión permanente para que ellos se pongan de acuerdo, ya nosotros estamos listos para buscar una solución al país, nosotros estamos listos para buscar una solución al país, cualquiera de ustedes vaya, presente la propuesta y nos vemos mañana, someto a consideración declararnos en sesión permanente para mañana, a las 10 de la mañana, para que el PSUV se ponga de acuerdo entre ellos y le demos una solución a este país, y en consideración ha aprobado, declarado en sesión permanente esta sesión para darle solución y respuesta al pueblo de Venezuela, mañana, 10 de la mañana. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.